¡Suscríbete al canal! 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 perversa. ¿Cómo se da la vuelta? Lo increíble de todo esto fue que fue por una cinturilla, por una faja. Por una faja. Se extravió una faja del canal de la Tora. Oye. Resulta que era de Casimira y entonces la Tora para quedar bien, porque Ingrid dijo que la había botado porque eso no servía, la Tora le compra la faja, pero viene con rabia y la bloquea a la hija y la bloquea del canal. Claro, Ingrid llegó al estudio, se puso la cinturilla, se puso la cinturilla sin saber que era de Casimira. Exacto, porque Casimira dice que un letrero grande que decía Casimira, que fue de maldad. En fin, la Tora le compra eso y viene, se la compra, pero con rabia, la bloquea y le prohíbe la entrada al canal. ¿A quién le prohíbe? A su hija. A su hija. Y dice Ingrid, ajá, mi canal que es mío, me pertenece a mí. Por una loca. Tú verás, entonces sube lo que subió de Casimira. Que tú no apoyas a eso. No, para nada. La acusación. Verdad o no, esas no son cosas, no son cosas de comunicación. Y si usted tiene algo así y usted lo sabía, pongo una querella por la vía correspondiente. No es la forma. Entonces, en el día de hoy, Casimira me llama a mí y me dice que dónde está el estudio, que ya necesita mandar un algo así. Soy yo que le manda el location. Diablo. Ah, tú fuiste el santero. Él fue a quemando el location. Diablo. El culpable de la pelea. Le dijo a Casimira, estamos aquí en la avenida tal, número tal. No, no, no. Y ven sin cabello. Y ven con tres. Ven a las dos y media de la tarde. Yo veo por qué yo estoy dudando de esa herida, doctor. Pero está bien. Pero déjame hablar. Él no tiene una ruñón. Soy mentira. Cómplice. Déjame hablar. Yo soy un tipo honesto y hay que decir las cosas como son. Eso es un canal de televisión. No estábamos en una cabaña ni en un penthouse. Ok, cuando llega Casimira. Pero si no se la mando yo, se la manda al tanto, se la manda a cualquiera porque es un canal público. Ajá. Ella no sabía dónde estaba. Pero inmediatamente pasa eso. Yo le digo, le informo a Ingrid, porque no somos locos. Mi equipo primero. Ingrid Casimira dijo que iba a mandar una notificación. Ah, no hay problema, yo la recibo. Ya. Pero él sabía todo. En una Ingrid salió al baño y le cayó atrás a Ingrid. A ver, una pregunta. No, él salió en ese video. Una pregunta. El mayor logo profesional de Fogón hasta hoy era la trompada de Yaili y Mamikí. Y ya hoy se graduó de camarógrafa. Nunca. Aplaudí. Nunca, señores. Tengo que aplaudir. Nunca dejó de grabar. Casimira, suéltala. Ella dijo en una llamada. Casimira, suéltala. No. Ella dijo en una llamada. Suéltala. Yo debo decir en favor de Fogón que su trabajo es eso. Ella tiene que informar. Entonces, ella está documentando los hechos para poder hablar con veracidad y con prueba. Ella dijo en una llamada que el público se merecía imágenes de calidad. Emma, Emma. Ella hizo más. Ella hizo más. Había un tipo que yo no sé quién era, un varón. Ah, Casimira dijo que le va a dar. Se subió hasta para el canario. No, no, no. No, no, no. Voy, voy para allá. Señores, manden mucho super chat. Vamos para el live 12.000. Denle a mi cuenta. Tenemos la perversa aquí. Una pregunta, señores. Wilson. ¿Qué has desvinculado hasta en una patronal? Porque votaste a Sandra en una patronal. Y si fue un plan de Wilson, al final, que sabía que Casimira iba para allá, para buscarse eso, obvio. Entonces, es culpa de los dos, porque Ingrid sabía que ella quería la locación. No, no, tú la llevaste vendía, Ingrid. No, qué pasión. Dice, mira, aquí lo que hago es un acto de algo así. Santiago, no todos somos iguales. Todos nos somos iguales. Enséñale herida. En este medio todos nos somos iguales. Enséñale herida. Enséñame la matrícula del carro de Vitaly. Enséñame la herida. Enséñame la matrícula del carro de Vitaly. Está en nombre de una diputada. Está la herida. El doctor me dijo que no, que no, no, no puedo, no puedo tocar. Porque para eso me puse eso, para una infección. ¿Cómo casi miras a ver la hora de la grabación? Tengo esa duda. ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde tú naciste? En Santiago. ¿En qué parte? ¿En un barrio? En Pekín. ¿Tú comiste tierra y de todo? De todo. ¿Por qué? Entonces, ¿de qué hora te infestas? No, porque después ya yo me limpié. ¿Por qué eso me afecta? Ahora, yo quiero invitar a la gente, yo quiero invitar a la gente a que vean nuevamente el video. Yo quiero invitar a la gente a que vean nuevamente el video. Si se fijan bien, Wilson no está desapartando a nadie. Wilson está, de que tratando de agarrar a Ingrid con la mano, dos metros lejos de Ingrid. No, por si acaso. Señores, somos cien mil, cien mil, cien mil. Para que no digan que yo lo estaba hablando. El herido, aplaude así, está aplaudiendo muy duro. Ahí, ahí, ahí. Como él, eh. Un abuso. Y como él tiene una gorra, él no bajaba mucho la cabeza para poder salir bien en el video. Sí. No, no había gorra, no tenía gorra. ¿Sabes lo que se lamentó? Tírate, tírate. Mira. A ver, a ver. Aquí, aquí, aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sígueme, guita! ¡Vamos, sobra! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Ey! ¡Fuerta! 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 Lo siento es que a mí nadie me va a dejar fuera de los malditos views. Y más se trata de mí. ¡Ey, coño, eh! ¡Me va a dejar fuera de mí! ¡Me va a dejar fuera de mí! ¡Me va a dejar fuera de mí! ¡Ey! ¡Mandamos a la cámara de la lectura. Ya que casi mira, no entró donde estaba el set con la mesa del programa. Me va a dejar fuera de los views. Tú tenías que salir. Tú tenías que apretate que no fuera que el set. Luis se lo vino. Eso no está bien. Luis se lo vino con cuelto. Pues digo, ¿por qué no pasa? Realmente apenado, apenado con esta situación, porque la violencia no es buena. Y además, cuidado que me puede... Luis, ¿quién ganó la pelea? ¡Casimira! ¡Fue donde Cruz y Mineo! ¡Fue donde Cruz y Mineo! ¡Casimira dio más golpe! Pero Ingrid nunca ha peleado. Me está latimando, manito. ¡Está suave, Moisés! ¡No está latimando! ¡Ay, no hay una gota de sangre ni nada! ¡Casimira dio más pure! ¿Qué dijo Cruz y Mineo en el estado de tu herida? ¿Qué dijo Cruz y Mineo? No, en la clínica que tengo que guardar el reposo. ¡Ah! ¡15 días! 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 Entonces, lo que hice fue... Lo que hice fue que inmediatamente, como eran 15 días, compré un vuelo a Europa, porque aquí no me dejan concentrar en... ¿Y la mordida de Ingrid? ¿Cómo? No, fea, de verdad. Eso es feo. No, está mal. Muy fea. Muy fea. Muy antitetánica. Ahora bien, señores. Yo quiero decir algo. Miren de walking the morning, así. Yo quiero decir algo. No, miren, señores. Ingrid, Ingrid, goza de mi cariño y respeto. Ahora bien, yo entiendo que Ingrid se pasó. Hay una línea que usted no debe de pasar y mencionar a los hijos, no importa de qué enemigo, de quién sea, de lo que haya pasado, está mal. Entiendo que Ingrid debería pedir excusa y ya para que todo eso quede ahí. Vamos con el potential. ¡Dámonos! 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 Seria que hay que prestarle atención porque incluso va más allá de lo social con lo que se dice, con las pruebas que usted tenga, con lo que dice y que todo el mundo no se crea Rambo y arranque entonces con canal de televisión para donde quiera. Eso es verdad. Hay mil maneras que no hay que llegar a... Lo hablamos anoche, lo hablamos anoche, el tema de la comunicación de hoy. ¡Esto es el diablo ese! Te va a llevar todo el mío. ¡Para yo ser culpable! Lo hablamos anoche, el tema de la comunicación de hoy. Que si vayas bollo. ¿El número qué? ¿El vaina es? ¡17! ¡17! ¡17! ¡Mierda! Perdón, Prudencia, el 2 de octubre. ¡2 de octubre! Hasta el día de hoy, señores, a las... ¡Ay, padre, diablo! ¡Qué cura! El día de hoy, hasta las 8.39.52, ticket 52. ¡Ay! ¡Ay! Ya para un total de 3.914. Eso. Me imagino que este viernes ya tendremos 4.000 tickets, 42% ya, señores. Del venue en lleno. Aquí en la biografía, biografía aquí abajo, ahí, ¿verdad? Dele a Tique Máster. Compre ahora, señores, porque hay gente comprando y vendiendo más caro para revender. Compre hasta los de 35. Véalo con binoculares, pero dele para allá. Tique Máster. Tú revisaste la fecha del otro día. Espérate. Oye una cosa. Saludos a mi gente de Coyote Jewelry, New York City, en la 186 Sherman Avenue, New York, New York. Obelita, Gibelli, Good Bites y Miguel Ventes, Juan New York City y Coyote Jewelry. Ya, vamos a la perversa, vamos a la perversa. Señores, la perversa, la perversa. Bienvenida, mi amor. Ah, gracias. Bella, muy bella, bellísima. Mira, perversa, tú llegas de Europa, de un país, perdón, un continente tan chévere, tan chulo, y tú llegas a este desorden que hay de gente jalándose los cabellos, Vítele con una peluca diaria. Yo me pongo peluca también. ¿También? Claro. ¿Qué tú piensas cuando tú llegas de gira y tú llegas a la República Dominicana y ves tu gelvedero, mija? ¿Qué te digo? Esa es la vida. Esa es la vida del artitaje, la fajadera, la vaina. Eso le da sazón a todos. Exactamente. Para que lo sepas. ¿Cómo te fue por allá en Europa, cariño? Me fue bien, gracias. ¿Cuántos días duraste por allá? Un mes. ¿Un mes? Un mes completo. ¿Cuánto se picó? Yo no lo saco cuenta, en verdad. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto te lo contaste? ¿Cuánto te lo contaste? ¿Cuánto te lo contaste? Ya, muy normal. Pero si estuvo un mes, significa que estuviste bien ocupada durante todos esos 30 días. En una entrevista dijiste que tú eres superior a las demás. Que a ti no te llegan a nivel de tus cualidades. Tú mantienes eso, después lo pensaste. O fue que te sacaron de contexto. O te sacaron de contexto. Pero que soy un superior como de que... A las demás urbanas de aquí. Tú estás por encima de ti. No, yo te voy a decir algo. El manager mío siempre está viendo en el top de cuál de las mujeres de aquí está de primero. Entiendes, yo estoy en el número 15 y yo soy la primera mujer que está ahí. Y yo digo... ¿Los otros 14 son varones? Los otros para arriba son gente internacional, el par de que es Heroshi, que es igual. Exacto. Vaina así. Y de la única mujer soy yo la que estoy ahí arriba. Tú sabes que yo siempre te le he dado como... De verdad, mamá Tarima, tú eres demasiado dura. Ahora bien, siempre he dicho... Como que hay mucha vulgaridad en la forma del manejo, de cuando están bailando, de los actos que se hacen en tus presentaciones. Tú no piensas en algún momento... Por eso que te caracteriza ese talento y lo dura que tú eres. Bajarle como un poquito a esa perrería barrial. Barrial. Es que yo vengo de un barrio. No, 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 sí, pero, o sea, por decirlo así. ¿Cómo? Valé, que haga valé. No, no, no. El nombre lo dice, señora, la perversa sale. Viste a Eliana que entró a los anuncios y estaba vaina, ella no me contaba nada de eso malo. El nombre lo dice, la perversa. Que no, y siempre... Ahora, Nuria, estamos con la lección teca, al lado. Un comentario mío que yo hice que decía que me parece fuera de lugar e innecesario que una estrella como ella, que talento tiene, esté haciendo cierto tipo de actos en escenario. Yo, por ejemplo, un día vi una escupidera que me pareció asqueante. Eso no es nada. ¿Cómo tú también puedes escupir a tu marido? Sí, mi amor. Eso es un cosa de mi show y eso le gusta a la gente. Voy, 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 voy. Por eso no me contratan. Ah, tú ves. Ahí le doy la razón. Mi hermano Sandy Sandy, que cuando tirotearon la cabina de Cacú, yo creo que ese ataque era Sandy Sandy. Nunca fue a nosotros. Sí, la culpa de Sandy Sandy de esa bala. O sea, en Cacú cruza por ahí, en la 97 donde fui yo, y ven la bala ahí todavía. Que esa bala casi deja al Dr. Nastra inválido. Ese se iba a convertir en Superman. ¿Se acuerdan? Que se cayó de un caballo y estaba inválido. Mírenlo ahí. Christopher Reeve. Sí. Esa bala iba directo a la vaina aquí de atrás, a adorzar del Dr. Nastra. Hubiese metado que cargando al Dr. Nastra aquí todos los días, cambiarle los pampos. Pero ya, loco. Ah, perdón. Sandy Sandy hizo algo chicle con el mayor una vez. En Andrés Bocachica hubo un show del mayor en una discoteca que se supone que es para adultos y es un lugar privado de admisión según el propietario o el administrador. Y hubo un guayeteo bacano y Sandy Sandy regó esas imágenes y al mayor lo suspendieron. ¿Se acuerdan? Como 15 días, 20 días. La comisión de espectáculo público. Respetábamos eso, ¿no? Cuando ella hace ese tipo de bailes, actos y su puesta en escena, Vitaly, son en lugares de adultos y con derecho de admisión. Ajá. No en una patronale. Sí, yo compié salve. Lo que está haciendo en el Monomento de Santiago. Te voy a decir algo. Yo compié salve. Tú me vas a ver. Te ocupí. Me he vuelto a venir ocupiendo. Todo es una etapa. Todo uno va cambiando. Y me parece bien. Ahora tú me ves de nuevo bailándole a hombre, como yo le bailaba. No, pero que está bien. Todo es lo que estoy diciendo. Si es Yaelin, ella lo acepta. No, tampoco se lo diría. Si es Yaelin, ella lo acepta. Yo creo que no. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Oye, que esa es mi chica. Pero yo siempre te la he dado a ti también. No, mentira. Claro que sí. Mentira. Yo creo que hay algo que no me gusta. Su chica. Oye. Yo creo que la permesa es esa. Al lugar donde cante. Yo he visto a la perversa cantando en las premiaciones y también en el show del United que te la comiste y haces una actividad completamente diferente a la de la discoteca. Eso es lo bueno tuyo. Que en tarima te puede diversificar según el lugar. ¿Qué tiempo duraste preparando el show del United? Porque vimos ropa combinada con los bailarines y toda la vaina. Tú sabes, yo estaba aquí, yo estaba en Europa, tenía una gira en Europa como todavía. Llegué aquí, de una vez me fui para una, tenía la gira mía, me fui para Puerto Rico a cantar y el, o sea, el coordinador de allá, que dio, mini, y me dijo, ven mandándome los temas, lo que tú quieres más o menos, que salgan en el, en el, en el, exacto. Entonces, yo fui mandándole los temas y ellos fueron sacando pasos. Eso fue enfocando a lo que yo llego. Bueno, ok. Teníamos, duramos pilas para mandar el intro, porque necesitábamos el intro en verdad. Para después los temas. Bueno, el intro se lo mandamos dos días antes de lo de United Spalas. Cuando yo llegué, que fue un día, un día antes, yo estaba en Puerto Rico cantando, y de ahí me fui de una vez, y fui a ensayar. Una cosa. Desde que llegué. ¿Opacaste a Yailín tú? El público, el que sabe. El público, pero no tú en lo particular, como el tinta. ¿Qué dijo el público? Porque tú celebraste de una manera, celebraste y perreando. Un soberano. Ah, pero tienes que hacerlo. No, porque tienes que hacerlo. ¿Quién tuvo más dura ese día? ¿Yailín o La Pervertida? No, aunque fue más esperada Yailín, la que rompió fue La Perversa. ¿Quién rompió? La Perversa. ¿El hombre? Oye, La Perversa rompió ahora, la más esperada, que era Yailín, y ustedes todos lo saben. Me gusta. Ve acá, yo quiero que tú me digas algo. ¿Qué tú opinas del comentario que hizo Santiago Matías en donde decía que tú eras una sal? No, yo... No me parece que él está enamorado de mí. Gracias. Lindo. Bien, Vitaly. Bien, Vitaly. Bien. A ver, ahora, una pregunta. ¿Me he pasado contigo algún día? Claro. Nunca, pero claro, aquí, aquí, en ese micrófono, en este micrófono. Eso fue el calor de la conversación. Pide la excusa. Pido disculpas. Ok. Ahora una cosa. Yo también le hago una disculpa. ¿Estás tú con Jay Wan? No. ¿Nunca he estado con Jay Wan? No. ¿No te has dado un besito con Jay Wan? Ah, sí, besito sí. Besito sí. Besito sí en los videos. ¿Por qué tú, por quién tú jurarías de que tú no estás con Jay Wan? Es que no sé, eso es malo de jurar. ¿Eso es mal de jurar? Sí. Es verdad, eso es pecado, eso no se puede. Supuestamente lo han visto ustedes saliendo de vehículos. ¿En dónde? Que somos de la misma compañía. Perversa. Combinarse la ropa y los zapatos y eso, eso es... ¿En dónde? Y lo seria que ella lo dice, eso es de castilla. Perversa. Dime. No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Perversa, ¿por qué dejaste el hombre que te hizo madurar a ti? Que me hizo madurar. Como usted sentada en esa silla dijo... Uno se hace madurar si uno quiere. ¿Cómo llama el hermano este? Jesker. Jesker. Que me hizo cambiar. No te puedo decir. El me hizo cambiar por una parte, porque él es un hombre ya con cierta edad, me daban mis consejos. Coño. Y yo porque quise, porque a todo el mundo le dan consejos y no los cogen. También. ¿Me entiendes? ¿Por qué no te daba consejos nada más? ¿Eh? ¿Por qué no te daba consejos nada más? No, pero tú sabes, quise... Entonces, cuando lo sueltan, ¿por qué tú lo sueltas en banda, doctor? No, como te digo, alerta ahí adentro, alerta ahí adentro. Y tú sabes que uno nada más, por ejemplo, se veía los domingos que se le daban un permiso o algo. Ya él salí, como que no era lo mismo. La convivencia. No, la convivencia, exacto. Pero tú lo estabas esperando. Claro. ¿Por qué él salió que tú te das cuenta de eso? Cambió. Claro, no es porque él cambió, sino que ya cuando uno ya vive entre casas, tenemos tanto tiempo, uno al no conocerse lo de uno... ¿Tú es difícil, perversa? ¿Difícil de qué manera? En el sentido de que, ok, vemos aquí el artista, pero tú entre casas, tú eres complicada. Una dama, una dama. A lo que tú te refieres es que mientras él estaba preso, la convivencia era completamente diferente. Ya al estar libre, la cosa es muy diferente todavía más. O sea, ahí es que se conocen realmente. Antes no se conocían ni siquiera. Exactamente. Entonces no pudimos convivir. No fue. Iba a los domingos. Iba a los domingos. Iba a los domingos. Sí, pero un día por rato. Miren, señores, ya se jaltó. Oye, ay, no. ¿Y qué te jaltaste? No, que no, los dos no pudimos convivir. No fue más, quizás, fue más que tú necesitabas esa parte de él que él te brindó como ese apoyo moral y el pana que tenía tiempo disponible para aconsejarte siempre y luego se convirtió en el marido y pasó a un lado el tema de... Porque es un tema que hasta... Quizás tú necesitabas ayuda psicológica. Te voy a explicar por qué. Yo siento yo que hay una perversa antes de estar con él y luego de estar con él. Claro, porque yo, un ejemplo, yo iba a mi trabajo y yo, un ejemplo, yo salía pila. Y yo dejaba de un ejemplo, un ejemplo, si yo cantaba, de una vez, me iba pa' fiesta. Yo no, pues desde que él salió, de una vez yo pa' mi casa. Entonces él sirvió para una madurez tuya, él sirvió. Exactamente. ¿Quién ha marcado más la vida de la perversa? Yomel o Yester. Un segundo. Antes de tú responder. Antes de responder. Somos 200 mil. ¡Eso! ¡Doscientos mil! Dale, dale, Vitaly. Dale, dale, Vitaly. Dale, Vitaly. Dale, Vitaly. Dale, Vitaly. Dale, Vitaly. Repítela. ¿Quién ha marcado más la vida de la perversa? Yomel o Yester? Pero han marcado como de qué manera. Personalmente, profesionalmente. Que ha vivido un momento más bonito. Recuerdo más bacano. Es que te digo que yo con Yomel viví afuera, no adentro. Con Yester yo viví muchos momentos bonitos, pero él adentro. Yo y él no llegamos a... Y el abono. Y el abono. A esto, no. Yo no llegué a... No convivieron tanto. Pero viví un momento bonito porque... Yomel estaba afuera. Exacto, Yomel estaba afuera. O sea, Yomel... Yo conviví más con Yomel. Ok. Que salíamos pa' acá, que... Tú sabes que a veces no es la cantidad, es la calidad del momento. Pero con Yester yo viví en verdad lo que no viví con una pareja, el cariño que necesitaba. Chato, entonces, como que yo no le encuentro la explicación, como una persona estando presa y tú visitándola a veces, están juntos. Luego sale, ya tú eres de él, él es tú y yo también. La convivencia, hermano. Ya están ahí, pues entonces ahí que tiene que consolidarse. No, ahí vinieron las complicaciones. La convivencia, hermano. Y con relación, por ejemplo, para darle más a la pregunta de Vitaly, tú hablabas de esa convivencia, pero ¿de quién aprendiste más de los errores de esa relación, de Yester o de Yomel? Que aprendí como... De las cosas, de la situación, o sea, ¿quién te dejó más? Al finalizar la relación, ¿cuál de los dos te enseñó más? Cuando se finalizó la relación, que tú tuviste que levantarme. Que tengo que levantarme. En verdad, Yomel. Sí, porque de ahí fue que yo... Fue mi estesa, porque Yomel hasta cayó preso por ti. No, por eso no, por eso no. Sí, no, que yo era una chamaquita, yo me desenfoqué de mi música cuando yo estaba con Yomel. Estaba aficía, coño, que esto no tenía más. Esos primeros amores en perra. Y yo dije, mentira, espérate, y me puse para lo mío y... Hay una cosa que me agradó mucho ver de ti. Llegó un momento en que productores de eventos, en República Dominicana principalmente, bueno, aquí, lo juntaban a ustedes en eventos. Y yo sé que tú eres súper orgullosa. Sin embargo, cuando es negocio, negocio. Y si tenían que juntarse en una tarima, lo doy de sí, sé de otra vaina, aunque sea para el público... Pero yo teniendo mi padre, yo cuando estaba con Yomel, yo me junté con Yomel en tarima. Sí, por eso te lo digo. O sea, tú aún estando con Yomel, si te contrataban en una tarima con Yomel, tú le dabas para allá, te buscabas tu cuarto y manejabas eso. No era de que no, yo no voy a estar haciendo tarima. Claro. O sea, hubo una etapa en la que yo comencé a ver esa madurez tuya, y el que te conoce, mira, a mí me encanta ver este resultado tuyo. El que te conoce sabe todos los disparates que tú hacías antes. Que yo hacías antes. Ay, muchachos, una locura. Me dio asequillado también. No, yo no hago ninguna. No, de verdad, yo estoy demasiado tranquila. Yo tengo el dato que es. Dígale. A mí me han dicho gente cercana a la perversa. Ajá. Que la perversa es una sobria y otra ebria. Que se da dos tragos. Ah, sí, yo sí. Es verdad. Ay. Yo soy Denise Michele Tejeda cuando no me doy tragos. Yo soy la perversa cuando me doy dos tragos. Yo te vi. Una cosita. Señores, un segundo. ¿Dónde me viste? 8,000 de Compressed Jewelry en la casa. Tu casa es Redemio en la casa. También JMFR Wireless, mi gente. Gracias. Super Chat, la 95 Trucking Show. Eh, un show. Metiéndole al bloque también. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Elian Saldo. Denle mucho al Super Chat. 2 de Octubre, Prudential. Clic abajo en la biografía. Denle para ti que máster. Vamos a romper, vamos a llegar a esos 4,000 tickets. Claro, pero pon una vaina. Like. Una vaina. Like. Like 20,000. Denle para allá ahora que ya estamos debiendo dos personas. ¿Para qué te da? Cuando tú, bebé, ¿para qué te da? ¿Para qué me da? Sí. ¿Para gozar? Tú te pones ruling. No, yo me pongo ruling. Tú lo aceptas, ¿verdad? No, pero no. Dígame para estar cogiendo con hombres. No, no, no. ¿Y por qué tú te pones a la red? No, espérate. No, espérate que hay muchas telas. No, porque no. No, porque no. No, porque no. Muchas telas. No son hombres, son mujeres. Ey, hay muchas telas. Llévate de mí, hay muchas telas. Haznos todita yo le invitamos. Te cambia los gustos. Hay muchas telas, llévate de mí, espérate. Dime. ¿Tú no doy tus tijerazos? No. Todavía no. En eso hubo otro. Había un primití. Había un amanecillo que amanece. ¿Qué te pasa con la perversa? Le ha tirado a gente. Dice que no, fulano y yo ya notamos y le tiraste. Que yo. No, yo. No, de verdad. Me diga que tú le has tirado a Etsy así, vaina. No, eso es mentira. No. Con una celidad. No, de verdad, eso es mentira. O sea, tú no te acuerdas. Esa niña es digna de admirar esa celidad. Ella dice, entonces, ha hablado. No, eso es mentira. Ella era la matoma. Yo le hice una entrevista a los hediondos. Y él dijo que tú le sigas escribiendo y de todo. Y que él le echó tierra a todo eso. ¿En dónde? En los hediondos le hice una entrevista a él. Ah, ¿quién le está escribiendo? Ven, 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 ven. A un traquito. A un traquito y le tiras borracha. No, eso es mentira. A un traquito y le tiras borracha. Eso es mentira. Escucha algo. Yo he visto Fiesta de la Perversa, donde tú estás cantando. Y él está como host también. Significa que tú no sientes nada. No, ya no. Y en una como que hubo en una que tú le estabas cantando. No, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que parrearle? No, si te estoy diciendo que no y que no. Es profesional esta mujer. ¿Tú estás soltera ahora mismo, Perversa? Claro, y sin compromiso. Entonces, ya. ¿Soltera, sin compromiso y sin comer? Comiendo. ¡Ah! Pero el que come callado come dos veces. ¿A ti te gustó el rumor que se regó en estos días? Déjame hacer la pregunta a mí. Ok, dele. ¿Dónde queda Jamaica, Perversa? Exacto. Jamaica es sello. No, ¿dónde queda? A mí me llevaron. Tú no sabías. Un vuelo cortico. ¿Qué de paso, mira? La Perversa tenía una chicleta de Jamaica. Tenía los bikinis de Jamaica. Un lente con la bandera de Jamaica. Un gorro con la bandera de Jamaica. La toalla con la bandera de Jamaica. No, no, no. Eso se llama con seco. ¿Cuántos se llama con cuantos? Las uñas con la bandera de Jamaica. Y en el avión me iba con la música. Y dije, ¡Currio, mira! donde queda y te encontraste con gente de la vida de la vida de la vida en la misma villa me gusta tu manejo de que los lugares se parecían la mata atrás la fotografía vamos a hacer un conteo con quien tú andabas para jamaica con tres amigas mía y el marido de ella había uno de ellos que es gay un amigo mío que se llama lucifer el cumpleaños para jamaica y él le dio para jamaica ellos hacen muchos viajes entonces yo el cumpleaños éramos un coro grande que íbamos a irse que de una parte nos fuimos a otra parte y le dimos para allá el que dice él te lo agradece perversa el que dice él te lo agradece perversa él te agradece tu silencio el jamaico que te digo que tú conoces que tú fuiste a ver que tú conociste la comida en verdad no me gustó no te gustó la comida que más es mucho monte mucho más y ya dos montes bueno ya lo que me vaina yo vi entonces para la villa que yo estaba yo lo que veía ya tú sabes mucho tiempo en la villa verdad si no no mucho tiempo yo casi no saliste de ahí yo salí como tres días y salido disfrutate mucho esos tres días disfruté no tanto pero disfruté te gustó la experiencia jamaica qué es lo más lindo que te llevas tú de jamaica no 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 la pregunta no es esa que tú dejaste en jamaica no yo no dejé nada de jamaica te quedó algo allá que conoces jamaica y por último agarró esa agua tú una pregunta luego que saliste de jamaica y tus próximos conciertos se te vieron se te vio haciendo pasos nuevos lo aprendiste en jamaica paso nuevo sí movimiento 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 tú te herido Wilson tú te herido pero enséñalo un poquito enséñame un chingo ven enséñame un chingo no 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 tú hiciste pasos coño este abrazo déjame de un chingo ah pero cuidao ese fue un campamento de baile que ya fue a jamaica hace los pasos prohibidos míralo ahí porque a él le gusta el coro míralo ahí todos los pasos nuevos como esos hiciste pasos nuevos aprendiste pasos nuevos en jamaica no no poca gente poca gente le llegó a eso no yo no todo el mundo le llegó a eso ah ok perdón porque ese cintureo todo el mundo le llegó a eso no no o sea qué haces tú quitándole comiéndote lo que se comió una española comiéndolo lo que se comió una española de barcelona tú que estás en barcelona ay no deja tu canga yo no estuve con Raúl no oye lo dije el hombre oye lo dije el hombre quien dijo el hombre porque usted qué pasó tú lo sabes muy bien los pájaros fue que regan eso tú lo sabes que fue los pájaros que regan eso tú lo sabes muy bien oye lo dije no tú lo dije tú lo dije nadie lo sabe porque van a ver tan un grupo de pájaros que el único que no es pájaro es él nadie lo sabe eso es mentira tú sabes que eso es mentira tú lo sabes muy bien que los pájaros tiran la bola eso es mentira no ok que sea mentira es otra cosa estamos hablando los pájaros son los pájaros son los pájaros una pregunta tú lo llegaste a ver porque conciencialmente estaba allá eso es mucha mentira está bien vamos a comprarte todo eso porque tú dijiste mentira perdona pues por el aruñazo el aruñazo perdona está mal vamos a comprarte cuidado ahí vamos a comprarte todo eso y es verdad porque tenemos que creer en ti además no ha salido otra cosa que no sea tu versión pero a ti a ti a ti a ti a ti como artista cuidado no te dio curiosidad que había un artista internacional en una villa incluso con similitud a la tuya de conocerlo quien sabe la misma clave de wifi claro pero lo conociste no yo lo conocí fue en el concierto cuando me invitó pero vamos a sincerar no es solo concierto para dejar no no te lo pago en jamaica no hubo comunicación tuya con alguien del equipo del después del rumor porque rodó muchísimo en latinoamérica con la que yo hablo mucho con andrea con la publicita de él pero no ah tienes contacto con la publicita ella es mi amiga pero que no y la publicita no te contó no nada la publicita fue que le mandó la ubicación el vuelo ella es mi amiga ella es mi amiga ella es mi amiga y yo le he dicho para hacer música con él pero la viste en jamaica no ella en ningún jamaica de jatucán mira es perversa saliendo de jamaica sabes lo que como dice Raúl no puede decirlo pública eso duele no no de jatucán yo me lo veo mejor que Raúl ajá como quien eh oh el de ahora el nuevo bonitillo del bolsero entonces no se ha comido a Jehová no no se ha comido a Raúl vamos ahora tú quieres volver para la escuela había una entrevista ¿verdad eso? sí porque cuando tenga tiempo ¿y cuándo? bueno te hay que buscar el tiempo aunque sea aunque sea un ejemplo los viernes tenerlos libres y irme los sábados para la escuela al obligado te voy a explicar por qué tú para la escuela no no un consejo los viejos para la escuela clases particulares en casa tú eres rica ya no me gusta sentir la vaina el pupitre ni que quede 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 invita a alguna amiga tú no crees la dualidad virtual de que sea por el celular no a mí no me gusta nada de eso virtual yo no entiendo perversa perversa lo que esté lo que esté lo que esté en tu mano hazlo pero hazlo yo lo digo desde ahora yo comienzo pronto a estudiar inglés de manera vaina para terminar mi inteligencia artificial tú hablas inglés igualito tú lo has intentado ¿verdad? pero tú no hablas no te ha funcionado si tú dices que tú quieres ir presencial ya tú sabes que tienes que compartir ¿y en qué curso te quedaste tu foto? en primero ah ok tú te quillas con la falta autográfica ¿por qué tú el autocorrector se lo tígas? es de maldad es de maldad es de maldad no es de maldad yo estoy por creer que tú escribes con los pies el autocorrector con los pies pero si ya tú sabes no porque porque también hay una cosa que tienen que chequear en los celulares y es el idioma en que esté tal vez el español en que está es mandarín es mandarín yo le pongo así ven me lo pone así ah el corrector del celular que está malo hay que revisarlo no escriban malo no escriban malo ah porque entonces si Babón escribe malo hay que celebrárselo mire y quién está celebrando eso ahora te voy a decir algo a todos nos ha pasado que estamos escribiendo una palabra a los rapos no 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 oye esto oye esto aullame tú espérate con h sin h llame a google a todo el mundo que tiene un celular ya pasando llame a google con palabras que uno no sabe lo importante es que ya tienes en mente la determinación de que cuando tengas la oportunidad vuelves a la escuela me encanta eso pero esa yo quiero yo quiero saber algo la diferencia porque siempre que te hemos visto o que desde que te conocemos como famosa has tenido una pareja como es ser famosa y está soltera ahora y comiendo que te digo tener una pareja es bonito pero a veces uno se cansa o no se cansa es que la pobreza no es una mujer de costumbres no verdad que no es rular o sea tú eres una mujer ella le gusta cocinar pero está gozando la soltería una mujer libre con la fama eso es rico berme que te digo ella está comiendo calla después de tu vivir en compromiso ya tú no te vuelves a comprometer así te gusta más la vida de soltera no es bacano vida soltera y vida también así con tu pareja porque al final uno tiene que ser su familia una cosa te gusta Yester todavía no desmontate los cuadros de la casa pero no chuleando ay tú eres fuerte yo lo recuerdo ella tú lo publicaste donde está los cuadros donde está los cuadros uno en su bata en su bata yo compro yo 5 mil pesos por uno 5 mil pesos si por uno pero tú está loco mira Pelber Pelber tú lo has logrado todo sola y pido un aplauso para la perversión sola en el sentido que tiene un equipo saludo a todos los muchachos que trabajan contigo un abrazo pero tú no has necesitado de una pareja famosa si se da la oportunidad señores en esta vida de que un ficticente se quille se nos quille doctor natra ¿bien? oye 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 un drey si una vaina de esas y le de para las evas bobo problema ¿qué tú crees que te ha faltado para tú ya dar ese gran paro Pelber no a un marido porque yo sé que un marido mírame sería algo perfecto pero a ti ¿qué tú crees que te ha faltado? no y en su caso yo lo aprovecharía muy bien un apoyo y un par de colaboraciones no tiene que ser marido tú quieres un colaborador perdón un patrocinero en perversa un rumor un rumor perversa oye pero yo reí espérate que te hice una pregunta tú no necesitas un colaborador no es que uno tiene que trabajar eso con un par de colaboraciones duras un Bad Bunny una Karol G uno lo hace ¿quién fue que regó el rumor? óyeme ¿quién fue que regó el rumor y que hay de cierto en eso? que cuando Anuel vino a este país a conocer a Yelin fue a ti primero que te quería conocer a mí me contaron por ahí varia gente es correcto eso ¿pero llegó a escribir TDM? no no ella no sabe porque a ella le dijeron eso y tampoco se sabe si es cierto o no ahora con respecto a eso me gustaría saber tú sabes que las comparaciones a veces son odiosas ajá ¿tú te has sentido mal? ¿tú te has sentido tal vez al menos con esas comparaciones que te hacen con Yailin? no ¿y por qué? pero ¿qué es lo que a ti te pasa loca hoy? ¿qué es hermano? los tíneres te están manejando bien hermano sí ¿pero qué? estoy sincero oye lo que está pasando yo me imagino que ella le ha molestado que ella diga que no no de verdad escucha lo que está pasando con Perversa es que la Perversa se ha mantenido lo que es crecimiento claro sin depender de nadie ¿verdad? no es la que llevamos a Cacú no tenemos la altita que llevamos a Cacú creo que ustedes quieren está bien pero yo te voy a decir sí pero se puede hablar tú sabes lo que pasa que la Perversa peca también en muy sincera muchas veces entonces cuando ella dice algo lo dice inocentemente y de una vez al día siguiente ella sabe que hay una Kikito y hay una Valle claro si para que mañana digan la cosa al revés mejor que se mantenga la Perversa la Perversa está más dura que mi excomadre musicalmente y trabaja más y no es porque estoy en chisme con el otro lado ni nada ¿dónde tú pides eso? compadre la música de la 2 la Perversa no tiene un video como el que tiró Jailin ahora que está durísimo pero ¿por qué? pero tiene un intro ¿por qué? pregúntale a ella ¿por qué? no es a ti que yo tengo que preguntarte porque acuérdate que tú la estás mandando eso ella lo dijo hace 3 minutos ¿por qué tú no lo tienes? pero ¿por qué yo no lo tengo? ¿por qué? pero dilo tú pero es que yo no sé eres tú ¿quién tiene que contestar eso? púite que confirmarte permiso permiso porque yo no lo tengo yo le estoy preguntando porque yo no sé dale confíeme y se la acomodo ¿usted considera que la Perversa al tener parejas adineradas Perversa no Jailin perdón millonarios en dólares te lleva te lleva te lleva alguna ventaja porque ellos ellos de alguna forma han intervenido y han invertido en la carrera de ella por eso no porque cuando ella se dejó de ano ella sigue siendo música y la gente por buscar buscar el sonido que ella tiene y atrás del sonido que ella tiene había pilas de camarógrafos atrás de ella y pilas de gente atrás de ella y hoy en día lo van a seguir haciendo ahora cuando si yo llamo a un camarógrafo duro o lo que sea ven tanto y tanto me va a quitar camarógrafo director de video director de video exactamente no es el marido es el patrocinio ahí está ahí está ya la respuesta tú dices que muchas veces pudiera ser que la buscan por el nombre Jailin exacto por el nombre ok entonces por el sonido que ella tiene hoy en día que le han dado la viralidad la foto aquella con Alexandra fue para joder a Jailin ¿cuál foto? la que hicieron Alexandra y tú es que yo siempre yo y Alexandra no hemos tirado fotos porque mucha gente lo vio hay cosas a veces mira te voy a decir algo hay fotos a veces que yo tiro y al minuto un ejemplo también ella lo tira y dice que yo le envidia a ella haciendo mentiras coincidencias porque yo no me meto en su vida tú entiendes que la atención que tiene Jailin el cariño de toda la y el apoyo de la gente es inmerecido porque a veces te veo diciendo como que no he merecido porque ella es de aquí de Dominicana a ella se lo merece ¿me entiendes? ok mira sé que Vicini en un momento logró que ustedes colaboraran juntas para mí ya eso había muerto para mí también Raimi logró y Raimi Raimi lo logró primero perdón ok para mí es verdad Raimi para mí el hecho ese de que de que vaina de ustedes se había eliminado se había ya se había subsanado subsanado no de que que iban a ser amiguitas pero que si se vieran como un negocio para mí al día de hoy iba a haber alguna colaboración de ustedes nadie ha hecho nadie ha hecho el intento de acercarlas a ustedes otra vez le va del break a la perversa Jailin dijo que sí que haría una colaboración hipócritamente ¿cuándo lo dijo? en una entrevista en una entrevista claro que ya lo dijo la entrevista del manejo se llama eso ¿puso fecha? mira a mí me dio un pique con Santiago porque cuando la perversa no está aquí él se la come y ahora que está aquí está con una de perversa lindo me dio un pique a mí eso a mí me dijeron que supuestamente ya se comunicó contigo reciente no es mentira es mentira a mí me dijeron que si hay una intención si ella hace hace el acercamiento perversa que vainaje que lo que vamos a juntarnos a cenar te voy a decir algo tú ves te recuerdas el el concierto de Karol G no Karol G no el United el United pero fue aquí ajá fue aquí que ella se puso yo ahora Ana Gabriel perdón yo no me acuerdo el nombre nosotros nos juntamos ese día cuando ella salió del cosa y nos fuimos para Ben y estábamos bebiendo normal con Carlos con Carlos y de todo normal bebimos pero ya después el otro día Juan se lo olvidó exacto ok se olvidó pero no se tiraron ni nada no tiramos ni puya ni nada no no tiramos pero se dieron los teléfonos no exacto ah que bien nos teníamos un whatsapp después normal y después no sé si se fue tú sabes que perversa yo creo que sería contraproducente para ti grabar con ella tú deberías decir que no porque van a decir y que se le va a recostar claro que sí lo van a decir claro que sí van a decir no mira le buscó el lado porque la otra tiene lo internacional y ahora la perversa se le quiere o sea que la perversa se anda atrás o sea que la perversa se anda atrás al contrario al contrario por eso que hay muchos muchos artistas que dejan de hacer grandes colaboraciones por el ego al contrario debería ser cuando la gente lo espera yailín no va a compartir atención con la perversa yailín le tiene miedo a la perversa yo la conozco más que tú porque ahora que tú estás conociendo de que el mundo urbano oíste ahora María Taquito que tú privadiquen la más que yo no soy María Taquito que la más de que es moralista no soy moralista yo no digo lo que pienso y son dos estrellas dominicanas que la gente espera y ansía una colaboración sin embargo le tiene miedo el sonido el sonido de yailín le tiene miedo aquí en el patio tiene el mismo ranking yo lo que espero yo lo que espero que cuando colaboren sea cuando realmente la gente lo espera y no le pase como el mayor y el alta doctor Natra la entrevista del manejo cuando ella habló de que va a colaborar chequea la manera como ella dijo que va a colaborar perversa tímida así para salir de eso con toquichas porque toquichas tú sabes que tiene un sonidito de tres vestidos y vainas pasareli y vainas que tiene que los otros yo tengo uno ay no la cobarde porque lo bloqueó ahora él está diciendo te digo por qué porque ahora mismo hace un ratito él le dijo a la perversa di que es el manejo está bien es que no es la perversa de antes porque a la otra no le aplaude eso también que tengo un manejo a quien le suma más la colaboración a la perversa o a Jailín ya tenemos atención Jailín repite la pregunta a quien le suma más escucha esto ya tenemos ya tenemos al varón no 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 ningún lambombo yo no soy amigo de ella ni yo tampoco yo ni hablo con ella lo que pasa es que hay que darse hay que darse oye esto oye esto oye esto ya tenemos ya tenemos un alfa que a los tigres nuevos a fulano colabora con todo el mundo y pone a todo el mundo Jailín tiene esa atención internacional como tú dices yo creo que la perversa le puede sumar mucho a Jailín en presencia en escenario que le tiene miedo en un sin número de cosas que si se sientan al lado a decir doctor tú para arreglar esto ven a ver a esto así con esto así a esto de este lado y ella viene y que se le está recostando le tiene miedo le tiene miedo le tiene más presencia en esta rima tiene más carisma la otra es mi no colabore no colabore no colabore no colabore no colabore no colabore le tiene miedo oye te quieren hacer un daño le tiene miedo las dos todo el tiempo wey las dos nunca manejo en música o sea en una canción una le va a sumar a la otra pero fuera de esa canción en un escenario la otra le va a sumar a esa le va a sumar a la otra entonces sería complemento claro que no va a pasar si ellos graban si ellas dos graban que ojalá se dé va a pasar como ha pasado con muchísimos artistas el que está grande y va al final eso queda como repertorio y el tema se pega más grande por ahí le va a hacer mucho mucho beneficio le va a dar mucho beneficio a la artista que entienden que está por debajo ¿me entiendes? porque la perversa tiene saco de música por ahí el último tema que me gustó de ella es que ella tiene con los miel que ese tema está rompiendo en la calle y aunque ustedes no lo crean y aunque los millones lo tenga Yailin en un tema rarísimo el tema de la perversa está amazonando en la calle entonces es un balance mi hermano muy bien así mismo muy bien carajo sin quitarle mérito la de nosotros no, no, no sin quitar esto somos 300 mil otra vez hay mujeres y hay hombres que salan saludos mi gente a ti va a estar con el negro ella de pegarle a Chado me limero usted bien lo que dijo en el Instagram inteligencia artificial Yailin señores en ese nuevo EP parece un robot el autotuco ey le metí cántame un disco no, no Fogge dos mil dólares si me canta un disco Fogge el problema ¿quién me atraca a mí? sacame ahí es donde viene la opinión del autor que es enemigo de los Fogge ok cántame dime dame el nombre de un disco mil dólares bueno está el que se llama 69 es ADM está cántalo señores nuevo cántalo yo acabo de ver el video si tú me preguntas mañana yo te lo cuento cántalo hay dos mil dólares cántame un disco cántalo cántalo cántame un chico cántame un disco para que da bien habladora cántame un disco yo lo único que sé que hay una que ella dice que le están fronteando y que está aquí arriba y que no le van a llegar a ninguno SP producido SP producido producido por la SAR 69 parece un robot de tanto autotune que no lo necesita no lo necesita porque cuando Chau ella se oía limpia y ahora parece un robot porque ese tipo no sabe de música no sabe de música esa fue la producción que ella decidió sacar tú ya escuchas ya vi un video de ella ¿sabes cuánto cogí en YouTube? en YouTube 10, 20, 30 millones coge 2 millones de chepas ok oye lo que pasa es que tú no le puedes pedir a Tecachi un tipo con lo que canta un raque ni la voz de Lusa no puede pedirle a él que sea un super mega productor como Chado Bloco un tipo que sí canta igual que Meli Mercuritiva que sí canta que saben que saben cómo la va a poner usted Mario mío pero no me produzca música para mí para mí para mí yo creo y pienso sobre ese tema que tenemos aquí una invitada que se llama La Perversa debemos seguirle preguntando háblame por favor del featuring que tú vas a hacer con Derry de Diablo Mami tú te pasas me encanta esa canción está dura míralo oye no te lleve de Lucifer no te lleve de Lucifer porque tú ves que él te dijo que tú eres una sala él es que sala cualquiera con esos comentarios tú te llevas de él y mira y vas a fracasar yo sé más que tú de música sabes mucho pero también que hay una negatividad y una vibra yo soy muy claro que nadie te quiere cerca con esta mala vibra perdiste tu esencia Vitaly la gente no está escribiendo y cada que tú quieres que te mueve encima perdiste perdiste la esencia yo carajo primero viene y me la pone con un juicio y que no eso va a ir a los senos pues tengo que preguntarle ese es mi trabajo preguntarle de todo somos 300 mil ahora háblame del diablo mami tú te pasas cambón el diablo no vamos a hacer el ritmo todavía no he ido a montar pero lo vamos a hacer tengo también música telemúsica con Dales tengo ese no ronca vengo con Liano tengo una música con Liano ese te cruza ese le ronca ese le dale no yo lo pienso tú sabes que hay estrategias también educado educado nunca se ha tirado hay estrategias también que los artistas utilizan para internacionalizar su carrera y una de las primeras es mudarse quizá hice para Miami para buscar un inversionista para que sientan que ya está fuera del patio para que sientan que está en otros escenarios tú serías capaz de irte de aquí no irme tener mi casita por ahí pero no irme yo me enteré que tiene una casita hay una cosita por ahí se está juntando la cosita se pagó la cosita ya felicidades gracias el que ve la entrevista de la perversa hace unos años tú eras monosílaba tú eras sí no que te digo y te reía yo soy una mujer pero ahora te vemos sumamente con una evolución tú analiza cabeza fría tú tienes mayor manejo en las entrevistas tú llegaste a ver esas entrevistas y te auto evaluaste y te asesoraste para poder para poder tener un desempeño mejor ahora no te voy a decir que la llegué a ver porque si veía alguna te voy a decir un ejemplo que yo la veía y si veía algo mal la quitaba la dejaba de ver te molestaban los memes te molestaban los memes que te hacían por ejemplo que te hacían unos memes hay un meme muy famoso perversa creo que fue la última entrevista que te hicimos que yo estoy mala que se yo que ah el mío el tuyo ajá no 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 hay muchos hay muchos ese me encanta tú serías capaz de dejar todo lo que tienes por tu marido que está preso y tú vienes y pones cara cuando me asegures ese mismo ese me encanta cuando me asegures tú recuerda déjame contar algo y ojalá no se malinterprete porque si lo que pasa es que como estoy viendo estamos viendo una nueva perversa que se desarrolla bien y todo yo quiero decir esto cuando yo entrevisté a la perversa te doy la gracia porque cuando eso todavía no tenía ni estudio ni nada ya fue a mi casa fue a la terraza a la terraza claro en la terraza yo grababa yo recuerdo que estábamos hablando y yo hacía algunas preguntas y entre las preguntas que yo le hacía ella mencionaba una palabra que no era correcta y yo paraba la entrevista y decía no mira es así que se dice yo la cuidaba igual así a ella también siempre la cuidé siempre siempre la cuidé ey 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 no no cuando la perversa decía algo algo malo él por eso mi amor él no él le diría memero hagan su trabajo esto es lo que le dice hagan su trabajo saludo a todos yo venga a ver 2 de octubre prudencia el ticket master la kit y la picotie mira igual negociaba la perversa a ver si la no yo tengo el cielo picotie en la entrevista pero picotía que digo mira esa parte ahí quítala o mutea para cuidarla para no hacer daño cuando tú miras para atrás porque quizás antes tú no la veías pero cuando tú miras para atrás y ves cosas de antes tuyas quizás bailando en medio de un teteo de sacataje en un sitio la pelea esa perversa de antes andaba a rular y lo que sea ¿cómo tú te sientes? ahora tú que estás más madura bueno a veces yo veo bueno el mismo el mismo meme que suben así y que como como siento yo lo que hago es lo quito huyendo porque no me gusta no te gusta no no me gusta yo peleé una vez por eso y yo dije una vez no sé si tú lo escuchaste que le estábamos exigiendo a una muchacha muy joven un comportamiento de adulto exacto yo siempre lo decía y yo siempre he dicho que su nombre artístico es la perversa que haga perversidades eso no va a ser el ejemplo eso no va a ser el ejemplo ¿quién pretende de un artista que se llama la perversa? no todo eso yo hago en los shows en los shows vamos a romper el récord vamos a romper el récord vamos son 309 mil denle a me gusta ya hay tres ganadores el like doctor 30 mil 500 dólares estamos ya fuera de liga lo que no se buscó esta lo voy a repartir con cada like el 30 500 40 500 50 500 y 60 500 lo que no te buscaste por no cantar un tema Yailin continúen el like 30 mil 500 dólares eso es gracias a mí el 40 50 el 50 500 dólares y el 60 500 ahí está tienen el reto Delen ¿cómo se siente de ser bailarina de muchos urbanos que son leyendas a hoy tú ocupar primeras posiciones por encima de ellos ¿qué te digo? yo me siento bien no te voy a decir que me siento mal diablo se te ha pegado el que te digo de Alessandra a ti lo ha dicho como 10 veces ¿qué te digo? mi amiga mi amiga mi amiga nada yo me siento bien pero no le quito su mérito a ellos pero en su momento ellos me ayudaron pero en su momento te cuestionaron que pensaban que tú te ibas a quedar bailando y que hoy te vean de artista no sé que te voy a decir sé que me ayudó mucho yo paraba con sé que en un estudio sé que te quiere mucho ese es mi hermano ¿por qué tú no le ayudas sé que? que estaba teniendo ay Dios como yo también me pongo y las discotecas que tú ibas como bailarina y con otro equipo y ahora tú la pisas como la gran estrella con seguridad y con toque tú eras la atracción principal repito esa pregunta que estaba disloqueada ok las discotecas que tú ibas a bailar como bailarina en todo el país como bailarina ¿verdad? y ahora tú vas como la estrella como la figura con seguridad y tú eras la atracción principal de la tarima que antes tú estabas atrás bailando ¿te has topado alguna tarima de eso? ¿te has encontrado ese momento? ¿te ha dado nostalgia esas situaciones? nostalgia ahorita acuerda ahorita acuerda por donde estabas no porque bueno yo en tarima que yo bailaba yo bueno esa discoteca la han cerrado así bueno que hay dos bebés así cuando yo no era hoy en día así porque hace mucho tiempo mira tú sabes que aunque uno sea mujer fuerte valiente emprendedora luchona joseadora tú eres una estrella que goza del cariño y la admiración no solamente de tu colega sino del público hay momentos en tu habitación que tú te has derrumbado que tú has llorado y tú le has dicho dios mío con esto no puedo o esto me está pasando o este comentario me hiere bueno ya los comentarios ese tipo concéntrate a la pregunta ya los comentarios a la pregunta de Cristina pregunta ya los comentarios mira te voy a retirar mi amistad te voy a retirar mi amistad es una buena pregunta es una buena pregunta de Cristina bien yo no te estoy ofendiendo repítela 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 que tú eres muy buena repítela dale Oprah repítela ella ahí entendió mira no no la pregunta dale Oprah no 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 viene la pregunta no pero que repite la pregunta pero tiene uno cuarto no perversa y yo y 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 cuando dice mamá ven y estás lejos que prefieres amar o ser amada ser mamada señores un segundo Brian Cabrera en el super chat Milo Joyería mi gente Omar Fulamarca prestar el rebelo rockeado Omar estructural y señores vamos con esto tiene el video ahí el videito si pero tiene audio el maldito micrófono si con el video está bien señores república llega al país número 15 el día de hoy república la tuya llega a las islas vírgenes lo que no es ni la perversa ni el mercado número 15 donde la tuya dice presente gracias a nuestro distribuidor allá en la isla vírgenes H&W Enterprise eso es la vírgenes eso es San Tomas San John y San Croix San Croix ya saben república y la vírgenes número 15 página número 15 no se ve de fuera me habla de los contenedores cuando se dobla la curva de trillonario no 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 estamos en millonario todavía espérate total wine total wine y el otro el otro es difícil el otro es en el mood en el mood en el mood de Vitaly en el mood de Vitaly que se siente en el mood de Vitaly que se siente que tu cerveza esté traspasando frontera y logrando cosas que nadie imaginó gracias pueblo dominicano perdón gracias a Dios gracias a mi gente vinícola del norte Gustavo Alex pueblo dominicano gracias a mi gente allá en Valencia España gracias cervecería nacional dominicana por azar a tanto por azar a tanto y hacer que nosotros hagamos un triple trabajo salimos de aquí dejale el diablo aquí y nosotros conquistar el mundo dejale a Breafra es un babo mierda dejale que se fue el mood de Vitaly se fue el mood de Vitaly perdón se le fue el mood de Vitaly se le fue el mood de Vitaly se le fue el mood de Vitaly tú has tenido el lío de discoteca porque hay hay hombres que se ponen rápido contigo y las mujeres se ponen rápidas entonces no que no en Tarima no en Tarima no tampoco no extrañas al guato y por qué tengo que extrañarlo tú estuviste con el guato un breve romano no eso fue cuando ya yo estaba cuando yo no era nadie hace muchísimo siempre ha sido alguien no diga eso profesionalmente hablando pero voy a decir o sea donde no tenía fama ni nada mira una cosa mira una cosa ¿y qué está la experiencia? fue fue motivada dime la verdad fue motivada por alguien esa cirugía que tú te hiciste esos retoques que te pusieron más bella de lo que te estaba dime la verdad te pusiste rápido por alguien rápida pues tú me estabas defendiendo ahora mismo lindo lindo perdón perdón ahí viene Nabil con una zaradera voy a contestar que yo creo que ella que ella hubo unos rumores de que cuando tú te hiciste la última operación tú tú te pusiste mal y como que tuviste el borde de morir ¿te fue verdad eso? no ¿seguro? ¿todo bien? sí, segura no, ya estamos con este entrevista ¿no fue motivada por Jailin? ¿de ninguna operación que te hiciste? ¿cómo? ¿no fue motivada por los cambios que se hizo Jailin? no, por eso no porque ya yo tenía todas mis cosas pautadas ¿tú nunca te has puesto rápido por ella? no un día me llamaste un día nada más pero ya no ¿y quién fue tu consuelo? ¿cómo así? ¿dí que tú? ¿quién fue tu paño de lágrima? pero eso fue por algo tú sabes que pasó pero di la verdad ¿quién fue tu paño de lágrima? porque te llamé a ti ¿no? ¿quién tiene mejor cuerpo? ¿Jailin o la peruana? no sé la pregunta ofende mira ¿sabes qué? yo creo que de las del medio tú eres la mejor operada lo he dicho ¿eh? porque no te he puesto biopolímeros ¿y eso tú sabes de operación? es que ella hizo algo que fue muy inteligente lo de la lipotransferencia tú te pusiste a comer muchísimo para engordar para que cuando entonces le hicieran la lipo en la barriga eso te lo pasaran a la chapa exacto es el mejor procedimiento sí y te pusiste los senos discretos o sea son operaciones que no son tan llamativas y por eso entonces te han quedado muy bien me encanta tu piercing por eso fue que la invitan para Jamaica mira por lo bien que se veía mira los piercing que viene aquí mientras de baño se veía divino señores hay una persona que está sufriendo de depresión que está sufriendo de un momento difícil yo le dije que acabara con su vida para que acabara con el sufrimiento pero la unastasia en este país no está permitida la eustanasia su meme por favor su meme atención memero coño la eustanasia no está permitida en este país no mentira señores Fautomata está viviendo un momento difícil cada quien tiene su propia cruz y dijo una palabra un poco de compuesta pero dale riposa un video ahí ustedes saben tiene sus asuntos de su convicción moral él tiene su opinión en torno a la nueva comunicación y se la respetamos esperamos que él se mejore que encuentre paz que deje de estar dando entrevistas también diciendo que estoy malo esto no sino que busque ayuda que busque ayuda profesional que hay grandes profesionales que realmente le ayudarían con este tema de la depresión de la ansiedad y todo eso y yo sé que él es un creyente en Dios y que se aferre a Dios se aferre a Dios y se mete a su patilla como yo y te vas a sanar o por lo menos esos síntomas de depresión de estrés de ansiedad se alejarán la respiración pues yo era muy patillero pero yo le he dejado eso la respiración es parte importante cuando tú tienes ansiedad ataques de pánico sí te voy a mandar un link para que se lo envíe a él para que él aprenda a respirar cuando tenga esos ataques de ansiedad sí no sé con la boca como quiera el otro ganador por favor vengan por favor tú te piensas pasar la vida entera te quiero te quiero mucho te quiero mucho sí pidiendo perdón sí porque la biblia dice escudando la biblia dice no 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 yo soy un loco con papeles el meme del doctor nato te lo encuentras bonito tú te cuentan los delivery no yo dije el meme del doctor nato no te cuenta bonito es el ganador billy barrera dale una pregunta a la perversa para contratar y botó una gente aquí de una bebé no agrego una pregunta ¿qué tú quieres saber de la perversa? una pregunta la perversa esa estrella la perversa esa artista pégate aquí no tengo preguntas para hacerla en verdad dos mil te voy a dar si le hace una pregunta dos mil sí ahí tiene una bebé no tengo tampoco ah pues está bien o vaya contigo entonces diablo en serio tú te perdiste dos mil tú no podías decirle cualquier baile no 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 se motivó cuando sale su próxima canción dos mil vaya eso vale dos mil pesos se puso nervioso vaya contigo tú ves por qué fue ahorita yo aún sabiéndome todas las canciones de Yailin no lo hice porque yo sabía que aún cantándolas no me lo iba por esto mira es verdad fue por esto señores el like treinta mil quinientos el cuarenta quinientos el cincuenta quinientos el sesenta quinientos que no se lo busco esta fin de semana ahí usted en olla si usted quiere cree ese cuenta de google y dele mil bailas puedo promocionar algo de mi canal dale yo estoy regalando veinte boletas para el prudencia no no nosotros nos regalamos boletas yo la compré pero si él la quiere regalar ahora tú vas a mandar en el ábrese un canal nosotros regalamos boletas nosotros no somos lápiz y si su público que a él lo sigue no él dijo que no lo diga aquí pero que lo diga en tu canal no lo diga aquí para que después no crean que se regala regale un su zoológico para que yo le estoy regalando muchas cosas regale un su zoológico yo estoy de acuerdo con el doctor hay mucha gente que tal vez aunque hay algunas asequibles no puede comprarlo pero quiere ir a ver el show y él y él y se las quiere regalar aquí somos transparentes aquí mostramos cuánto se vende todos los días en su zoológico va a salir en el conteo la venta que yo voy a comprar claro la compraste o la iba a comprar que la voy a comprar cuando la compre di a la payola no la subo mira compré 20 cuando la compre está bien con intención no se cambia el mundo y se la vamos a regalar y se la vamos a regalar a gente que quiera ir con intención no se cambia el mundo es ahora pero que yo regalo todos los días en mi canal cuando la compre al payolera no di que voy va y te muere hoy este tipo de final eso va a traer otro conflicto una vaina una vaina señores una vaina no se escuchan yo quiero de manera personal y se lo voy a pedir aquí en vivo que la única fémina la única fémina que esté con nosotros en el prudencial sea la perversa propónselo formalmente le estoy proponiendo de manera formal que la única fémina o sea la única mujer que esté en tarime ese día que habrá muchos artistas en caramao y ella entiendo que tiene el nivel para estar ahí que haría un gran show y el público se lo disfrutaría sea la perversa se lo estoy pidiendo formalmente perversa aceptas tú la propuesta de Santiago Matías para estar en el prudencial amarlo y protegerlo hasta el 2 de esa fecha 2 de octubre 2 de octubre es un miércoles ¿cuánto me vas a dar? ¡ay! no es de gratis no es de gratis no es de gratis acepto tercera artista confirmada tercera confirmada eso sí mándame tu rider y tu mándame tu contrato y tu cuenta para depositar eso sí lo que quiere que van para allá eso sí lo que quiere que van para allá ya no me interesa camerino en el prudencial hay un camerino VIP mándate un rider de pera mándate un rider de manzana hubo un tema con el camerino hubo un tema con el camerino llegó primero y llegó después no dije que tú te estabas matando por un camerinito no por eso no porque yo mandé mis riders y no fue lo que pasó por el camerino por la gente ¿cuál es el rider de la perversa? ¿qué tú pides? para ir anotando para el prudencial no algo cómodo para mí para mí para mis bailarines ¿cuántas toallas blancas? ¿cómo así blancas? ¿no quieres toallas blancas? ¿frutas? no ¿para qué? porque eso yo llegué y subí no estaban ahí las frutas pero no era lo que ¿qué tú pides? además de las frutas una picadera claro no pero no por eso finas picaderas ok ¿cuánta agua ¿cuánta agua con gas y sin gas? para ir anotando doctor sin gas mi equipo de trabajo bebe con gas ¿cómo tú la bebes? normal sin gas ok dimensiones del camerino 8 metros por 10 aire acondicionado ambiental en 18 ¿cuántos balos? el camerino tendrá música ambiental la sinfonía 8 de Beethoven y Richard Kleider ay no eso te lo se lo duerme la perversa en el camerino Sara Brightman y Andrea Bochero tu equipo de trabajo aparte de de lo que hacen en Tarima es como tú tú desestresante también tú te lo pregunto porque tú quieres estar cerca de ellos sí porque con ellos yo comparto todo ellos son como mi familia sí son como mi familia mi confianza no hace falta nadie en tu equipo de trabajo ¿cómo qué? si alguien que salió tato bien entiendo él quiere él quiere de verdad no entiendo dime la bien la pregunta pero Elsa tú que colaboraste con Adoni hasta fuiste a unos premios internacionales con Adoni ¿qué consejo le daría a Adoni en esta situación ahora con Carlos de Aquino y que la gente lo quiere linchar que le salvó la vida le salvó la vida Casimira mi comadre y le salvó la vida vaina Ingrid la torita ¿qué te digo? que no sé qué decirte ¿para qué? dimele algo el sonido nadie sabe por qué él se dejó con su pareja pueden ver problemas no se sabe si están dando un tiempecito o algo en verdad no sé qué decirte sí pero la perversa la perversa que ha madurado ¿qué le dirías a Adoni? a Adoni es hermano que si él siente que tiene que volver con su pareja que vuelva que suelta a Caroline no yo no sé qué relación tenga con Caroline es que yo no sé las relaciones que tenga con Caroline ¿qué pasó con DJ Shakira? nada ¿cuánto no por ahí tú usas? ¿por qué Sammy en el nuevo video? hay un nuevo video de la perversa señores salió a las 8 de la noche su nuevo video su nueva canción ¿cómo se llama? Dame la luz Dame la luz Sammy en el video porque él es el productor ¿y por qué tiene que salir ¿y por qué fue él el productor? ¿por qué tú elegiste a Sammy? a duro no, él me tiró vamos a hacer algo duro yo vamos a darle porque yo no me importaba el productor ¿y la rosa estaba ahí? no, yo él no sé no, él no estaba ahí ¡ay! ¡ay! no, había mucha gente de verdad no sé se le iba a rebalar si le iba a salir ¿se me sale en el video o algo? yo no lo he visto yo lo voy a ver ahora ¿se me sale? no ¿y un poquito? velo el video a ver si no lo he sabe lo voy a ver lo voy a ver no más que a esta muchacha no puede trabajar con nadie con ningún productor con el cliente de una vez no, pero Sammy es una mujer estrella no, es una mujer espléndida Sammy es buena ¿cuál? ¿cuál? yo digo yo digo que si me gusta un tigre yo me lo doy normal normal ¿ah, si tenga pareja? eso ¿eh? si él me dice que no tiene pareja no tuvo ¿con quién tú andabas el 31 de diciembre en la fiesta de Telemicro? 31 de diciembre si, la fiesta de Telemicro la fiesta de Telemicro el malecón el malecón el malecón piensa, 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 piensa vinito de Santiago ese día piensa, piensa, piensa yo estaba en mi casa normal con mi equipo de trabajo con mi equipo de trabajo no, de verdad es que estoy acordando con quién yo andaba pero dile tú porque si tú sabes con mi equipo de trabajo es pa' que él vea no, ella sí sabe ni se acuerda de ti ni se acuerda de ti con mi equipo de trabajo artistas internacionales sin comprometerte sin comprometerte a nada ¿cuál a ti te llama la atención? así que tú le harías un corito como hombre ajá, como hombre como hombre de físico Santiago Mateo internacional ah, pero de verdad él cree que es un sex symbol el tipo cuando se cumple siempre arriba de así, internacional no, en verdad no te gusta ninguno pero ni Raúl ni Raúl que te solteron tú no eres una rullita bueno, Raúl antes era mi crush ¡ah! 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 antes de Jamaica o después de Jamaica antes de Jamaica después de Jamaica después de Jamaica ¿sabes? porque yo he dicho la desilusión ella dijo que no le gustó mucho ese viaje no, lo que pasa fue mira lo que pasó luego tú la comuna tú sabes por qué él dejó de ese micro porque allá ya yo conocé el o no, no en Jamaica no es un concierto que él me invitó ay al ya yo Conocer, lo compartí con él Ya un ejemplo, él tenía una relación con Rosalía Yo Compartía con Rosalía Exacto, ya no como que ¿Y Faye? ¿Faye no te gusta? Ah, porque ella ¿Cómo? ¿Y Faye? Como artista, hace música nada más ¿No te gusta como? Dice en el chat Que chamaco 020, que Wilson está moviendo Se le olvidó el dolor Se le olvidó el dolor Se le olvidó Se le olvidó Se curó ¿Qué me digo? No lo dejes al bático porque se te puede frizar Ya quítate esa mierda Tiene rato Wilson, cuando fueron a Jamaica Te enseño que está aquí el doctor Mueve el brazo para que no te quede frizado Para que fluya la sangre Una nota de voz que te mando diciendo Para que circule la sangre Ninguna él tenía el brazo aquí Dice que adolorido Y este estaba Dice que aquí este es el enfermo Y Anuel, si estuviera soltero No te llama la atención ¿No te gusta Anuel? Dile ya No te la prende No te la prende Anuel No te la prende Anuel ¿No te sube Anuel? No ¿Tienes algún crush famoso actualmente? Después de Raúl Alejandro Ya no Ese fue el último crush Ese fue el único Sí ¿Y de aquí del patio? Peor Oye esto ¿Será que llegar al nivel que tú has llegado Eliminó los crush? ¿Me explico por qué? Ella es el crush Cuando tú No Cuando tú No, no, no No es eso Es que cuando uno tiene tanta exposición Y tanto trabajo Uno se le olvida el gusto No, 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 no El gusto No, no No, no No, no El gusto no se me olvida Antes de yo Antes de yo entrar a televisión Yo tenía crush No, no No, no No, no Antes de yo entrar a televisión Yo tenía crush En los programas Y decía Por eso que le hago la pregunta Por eso que le hago la pregunta Que si llegara al nivel que tú has llegado Es lo que ha hecho Que se eliminaran los crush Exacto, como ya yo me vi con él Y así yo me puedo ver Estamos al mismo nivel Ya, ¿tú entiendes? Exacto ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? Mira, Chari No, hombre, no Pero eso era antes Ya yo voy a irlo a esa gente ¿Sí, me dicen? Mira, perversa Ya sacaste esa canción Nunca vi, Talie Otro proyecto que tengas cercano Cuéntanos un poquito de eso Porque A ti no se te puede criticar Que siempre te mantienes trabajando Siempre te mantienes haciendo algo nuevo Siempre te mantienes en tarima cantando Haciendo presentaciones Eres una trabajadora incansable ¿Qué viene además de música? Viene Viene mucha música Mucha, mucha, mucha Muchísima, muchísima ¿Algún featuring importante? Importante Para mí Lo que yo te dije ahorita Son importantes Porque son gente Que estoy dando un paso más Vivi TV pregunta ¿Quién tiene más dinero? ¿Yaylin o la Peluels? Ahora mismo Yo estoy rota Tú estás rota Sí, yo estoy rota Porque acabas de hacer la compra Que dijiste Por eso no Pero relajando Tú estás sana Tú estás sana Está cubierto Por un millón de dólares Tú no Tienes un millón de dólares Él queda la sorpresa Mira, la vaina esta ¿En qué ha parado La iglesia? ¿La bregate? No, con su tiempo No, todo el paso Porque te voy a comprar Una iglesia Y me va a volver Para hacer diez entrevistas Ella dijo Una iglesia voy a hacer Pero ella no dio ofensa Porque tengo que hacer Cúrame con mi casa ¿Cómo es? Tengo que hacer Cúrame con mi casa Ya lo tengo después Tienes que comprar Primero el terreno No ha comprado Ni un pandero para la iglesia Pero No, en verdad ¿Eh? Me gustaría Cúrame a mi abuela Claro ¿Cuándo la iglesia? Porque te hemos visto Juntos de cadena ¿Y qué importa la cadena? Pero ahí está el plato De la iglesia No, eso es del parro Del altitaje Miren ese reloj Tranquilo No, no de casa Que cuentan nada Con una casa de esa Y le barremos Ese reloj Tú hace una iglesia Con ese reloj Con el anillo Y el anillo Tú con eso Tú hace una iglesia Está bien ¿Cuándo viene la iglesia? Pronto ¿Eh? Cuando Dios quiera Cuando Dios quiera Si 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 Dios quiera No, cuando Dios quiera Exacto Porque el tiempo de Dios Es perfecto Como yo estoy esperando el mío Para hacer la artista Más internacional Amén Cuando tú vas a esa iglesia Tú vas a un palo Tú vas a un huaca huaca Fácil de echa aquí Para que sepa ¿Viste? Ah, esa iglesia Perversa Yo te ayudo con dos sillas ¿Quiénes besan mejor? ¿Los boricos o los dominicanos? Ey, se ganó su puerto hoy ¿Los boricos o los dominicanos? ¿Quién besa mejor? Es una pregunta Es que yo nada más Déjame ver Para mí los dominicanos, en verdad ¿En todos lo superan a los boricuas? En todos Los boricos somos perros, ¿verdad? Son más perros Son perros Algunos Están dispuestos a hacer más cosas Más abiertos ¿Te han dicho algunos? ¿Te han dicho? ¿Te han dicho? No aclare que ocurre ese ¿Me han dicho? Son perros, son perros Todos, todos, todos ¿Eh? ¿Te chapearon en Puerto Rico? Dice Navi ¿Quién me chapearon? ¿A chapearon? No, yo he ido a Puerto Rico Nada más trabaja Así que deja tu can ¿Y dónde tomas ese aborico entonces? Aquí Mira Tú que eres amiga de Alessandra ¿Tú conoces el marido de Alessandra? ¿Eh? Tú que eres amiga de Alessandra ¿Tú conoces el marido de Alessandra? No, no lo conozco Alessandra la prende y la apaga cuando quiere ¿Cómo? La prende y la apaga cuando quiere Alessandra No sé porque ella no me cuenta su vida personal No, pero escúchame No te anda para arriba abajo Escúchame La prende y la apaga cuando ella quiere Ah, tú dices de sonido Ajá Yo pensaba que tú dijiste que la prenda Ah, no, no La prende Escucho mal Escucho mal Escucho mal La prenda y ella la apaga cuando ella quiere Es verdad ¿Ya entendió eso? ¿Ya entendió eso? ¿Ya entendió eso? ¿Ya están hablando de prende? El prende tiene 500 ¿Ya entendió eso? El trabajo me lo va a concentrar No, pero eso no está muy lejos ¿Por qué le está hablando de la prenda? Dale, la prende o la apaga cuando ella quiera La red, el sonido El sonido ¿Qué te digo? Sí A mí sí ¿Quién la prende más rápido? ¿Yaylin o Alexandra? Real Sí, no venga con la DEMA Sin DEMA Pa' ti Claro, la prenden ¿Y quién es más internacional? ¿Yaylin o Alexandra? Es que una es influencer y otra es artista No te puedo decir Si a Alexandra le da pa' cantar Bo Boi Ella sabe que ella no se va a meter ahí ¿Por qué? Porque a ella no le gusta eso A ella le gusta su vaina de buscarse su dinero con otra cosa Una vaina La insuperable y Trocicro Que tú tienes mucho respeto con la insuperable Que te quiere mucho a ti Iban a ser padrino La insuperable Iba yo a ser padrino de Yomel De la boda Oye De esa De ese dúo De la historia De Wisin y Yandel Cuénteme Están dejaditos de Trocicro y ella Están de quiquilladitos Un consejito para el insuperable de Trocicro ¿Qué te digo? Nada dura para siempre Pero yo lo veo bien Como pareja de ellos La mejor pareja que yo he visto No, pero te han dejado Bueno Nada dura para siempre ¿Qué hago? Por ahorita ellos vuelven ¿Tú crees? Sí Sí, no tienen tres muchachos ¿Y los muchachos más rangentes? No Pero es bonito estar en familia Pero es bonito exactamente No, pero ellos tienen una complicidad Exacto Que han creado con el tiempo Y la familia Tú volverías Ya son gente de dos mayores Tú volverías con un ex Con un ex Yo no ¿Por qué? ¿Tienes rencor? ¿Es rencorosa tú? Rencor no Yo soy una mujer joven Que puedo seguir Aprendiendo Conociendo Pero ese ex Ese ex puede ganarse la lotería Y decir ¿Se la ganó? Y no será ¿Cómo llamarle hermano Groba? Yestel Yestel Siguiente se saca el Super Bowl De allá de Estados Unidos Que lo puede sacar un extranjero Power Bowl Power Bowl Power Bowl Sí 500 millones de dólares Y quiero volver con mi mujer ¿Qué te digo? Ajá, dime 500 millones Y casado por la iglesia Y repartición de bienes Si lo dejamos Que después te sacan el video Atención ¿Qué te digo? Sí ¿Qué te digo? No Puedes tenerlo Pero mira Él mismo Yo me conocí con el preso Y a mí no me importa el dinero No, no Pero él tiene ya 500 millones A mí no me importa el dinero Tú no sabes cómo Yo me metí con él Y no Estaba preso Yiguagón del año No me importa el dinero Yiguagón del año Y si el jumbo te da pa' él Ningún jumbo Es que ya la perversa Está en un nivel Que no es lo monetario Lo que le llama la atención Ajá Le puede llamar la atención No, le puede llamar la atención Exacto El hombre Es que ella tiene su cuarto Ella tiene a alguien más bien Que no quiere meterse en problemas ¿Verdad? No No hay alguien escuchándote Que se pueda poner rabioso Por una respuesta que tú des No, no Oye ¿Qué tiempo duraron? ¿Qué tiempo duraron tú y J1? ¿Qué tiempo duraron tú y J1? Yo no estoy con J1 Ah Ese era un ganchito Ese era un ganchito Yo no sé si es cierto Que supuestamente Había un problema Con la ex De J1 Y como que tú estabas involucrada Eso ¿De qué? ¿De qué? De que supuestamente La ex de J1 Como que hubo un problema por ti Como que tú estabas en el medio de eso Ella dijo que hasta tú le enamorabas Y como ella no te lo dio Yo le enamoro a todas las mujeres A todas las mujeres yo le enamoro Pero así lo dijo ella Ella dijo eso A Ligabia ya no dijo eso Que le quería comer a... Sí, eso, ya Claro Básicamente A todas las mujeres yo le enamoro ¿Tú la tirabas a mujeres así? Nunca Pero a todita yo le enamoro Todita se ven bien Hasta tú te ven bien ¿Qué es lo que? ¡Ey! Alguna presentadora A todita yo le enamoro ¿Alguna presentadora? ¿Te ha tirado? No, no No se equivoque Si en caso de tú experimentar Y de querer algún día ¿Cuál mujer de los medios A ti te gustaría decir? No me llama ninguna la atención Ni Vitaly No tan de nadie Dice Rachel de la Cruz En el Super Chat Es que no, todas se ven bien Dice, pregúntale por Lester Quiñones Lester Quiñones El Bacabolita ¿Lester Quiñones? ¿Quién es Lester Quiñones? Sí, ¿Un Bacabolita? ¿Fue un Super Chat que dijeron? Yo no sé quién ¿Un Bacabolita? No, de verdad No sé quién es Lester Quiñones Un Bacabolita de la Selección El Toque de Queda Compartió un pelotero Oye ahora Con Verónica Tú la quieres ayudar No, perdón Ya hablo de verdad Pero, perdón El papá del niño de Verónica Luego fue un affair de las rubias Y luego se te vio a ti Por Puerto Plata con él No, él es amigo de Sarita Pero son amigos y ya Él es amigo de Sarita Él tiene 4Wool vainita Estábamos haciendo un cosa de circuito Y yo me monté con el normal Se puede hacer pinta conmigo Que hay presa allá en Puerto Plata Ahí te pones De verdad Era en el COVID ¿Verdad? Cuando sí Que esta memoria Que le dio un tipo Que tiene una memoria Wilson ¿Cómo se llamaba? Ah, ese era el pelotero Carlos Martínez No, pero que hubo un tipo Que le dio Que le dio Que hace una procesión Ajá En plena pandemia ¿Cómo llamaba el tipo? El tsunami No, hubo un tipo El peregrino El peregrino Que le dio Yo tengo la cura Y fue por Puerto Plata Y vino con una cruz Y fue todo el polo Exactamente ¿Por qué te quieren pegar A todo el mundo a ti? Porque yo soy muy cariñosa Ah Muy confianzúa Ah, tú eres cariñosa La perversa es muy cariñosa No, en verdad Lo que pasa es que yo Hago más coro con hombres Que con mujeres Pero ver ¿Qué tú haces Cuando tú termines aquí? Cuando tú termines aquí ¿Qué tú haces? Yo tengo fiesta en Guay Club No sé cómo se dice Es nada Y cuando yo me voy a ir Para el estudio Después de aquí Mira Cuando tú comienes a estudiar Te van a dar álgebra En primero bachiller ¿Por qué? Matemática avanzada Álgebra Te van a dar Ninguna matemática Porque yo era ¿Cómo se llama? Dicen meritoria ¿En qué la toda dura En la escuela? ¿En qué? En vaina En biología En física En química En historia En qué? En lengua española En educación física En lengua española No, yo Yo estudiaba Yo me contaba un ejemplo Cuando me daban mi clase Yo siempre estaba enfocada Sí, pero hay algo Bueno, yo era bueno en historia Yo no sé cómo fue Para ser francés Ni química Yo no me acuerdo Cómo fue para ser eso ¿En qué tú eres? ¿Eres buena? Yo era dura En lengua española En lengua española Buena lengua Ok Muy dura con los sinónimos Con los antónimos Todas esas bailas ¿Verdad? No me lo preguntan Si le damos con un sinónimo Tú le metes Si le damos con un sinónimo Tú le metes Yo le meto No, esto no es un escuelita No Por ejemplo Un sinónimo de casa La alma y tuya La alma y tuya ¿Vas a tener más hijos ¿Vas a tener más hijos o tú? Yo más hijos ¿Sí? Sí ¿Cuándo? Claro, voy a tener ¿Cuándo? ¿Pronto de qué? Tú recién operada No, pronto no Cuando Dios quiera Cuando Dios quiera Sí, cuando Dios quiera Eso es cuando Dios quiera Cuando Dios tenga una familia Cuando Dios tenga una familia Mira, por ver ¿Qué otro retuquito te va a hacer? Porque eso es aditivo Como los tatuajes Después que para, ya Después que para Para cogerlo caído Caído, ¿no? Porque no sé cómo vaya a quedar ¿Qué te motiva a cambiar de opinión? Porque tú Recuerda una entrevista Creo que fue en esta plataforma Y tú dices Yo no me voy a hacer nada Yo me gusta verme así natural ¿Qué te motiva? Porque la tenía miedo Después perdí el miedo Y me metí Y fue para ver Oye, me está tirando Sandy Sandy Que no fue el tiro De todo lo dicho ¿Te gustaría agrandar algo más? Un chisma de algo No No, estás bien así, cariño Buenas proporciones Mira un mensaje a la nación Pulver Un mensaje Sí Pulver Pulver ahora es Senadora del Distrito Nacional No es Farid de Raúl Eres tú ¿Cómo así? Una política Si tú fueras No es que tú estás cenando Manda tu mensaje Manda tu mensaje Manda tu mensaje Dile a tu público Lo que tú le quieras decir Esa cámara es tuya Dígale algo a su público No A la nación Dile un mensaje Que siga pa'lante Y si quiere lograr algo en la vida Ok Que se enfoque A los ucranianos Dile algo que estás en guerra Viene música Busquen mi nuevo tema Que salió en YouTube A las 9 A los ucranianos A los ucranianos A los ucranianos En Japón Bailan merengue ¿Qué importa? A los japoneses Dile algo Yo no sé A los japoneses No, no, no Que te lo diga en español Y se traduce A los japoneses A los japoneses Dile algo ahí Tú has querido ir a Dubai Tú sabes, ¿verdad? ¿Sí o no? Nunca he ido a Dubai Pero tú quieres ir Claro Dile algo ahí A los árabes Ese está curando contigo Y tú te dejas Dale, dale, dale Dile algo a la gente De Montecriti De Montecriti ¿Dónde es Vitaly? Ay, da tu cama Ay, mi pobre Qué buen Vitaly Estas dos Estas dos A ti me tengo el dedo Bendiciones Todos los estudios El bajo aquí La pulverza Ahora vamos a negociar eso Vamos a hablar de eso Esto fue que no te viste Samora Live presenta La emoción está de vuelta Tras su exitosa presentación En el Madison Square Garden Alofoque El show de YouTube Número uno del mundo Llega al Potential Center El dos de octubre Únete a la fiesta Y vive una noche Llena de ritmo y energía No esperes más Boletos a la venta En Ticketmaster